Hoy vamos a jugar a uno de los juegos más realistas de toda mi vida Nos convertiremos en riders usando tanto la bici como el snow y haremos trucos increíbles Esto es Rider Republics La meta de likes para este vídeo es de 7 likes Este juego chicos, si no me equivoco, es uno de los juegos más realistas que existen Mirad como se ve bro, es espectacular Para quien no lo sepa, podemos ir de diferentes maneras Por ejemplo, ahora voy en snow, vale, vamos a ver, dios, como se ve gráficamente ¡Ey, ey, ey! ¡Bueno! Vaya truco acabamos de hacer Bueno, bueno, bueno Esto, vale, problemas Vale, vamos a intentar bajar esta pendiente, es la primera vez que juego ¿What? Espectacular Vale, bueno, bueno ¡No, no, no! Bastante, bastante doloroso Estoy aprendiendo trucos poco a poco Pero, fijaos ¡Uy! ¡Ese truco! Ese truco estuvo bien, la verdad Estuvo bastante bien A ver, a ver, a ver, a ver ¡Madre mía! No paro de caerme Como veis, ahora mismo estoy yendo caminando Es un poco peligroso Podemos ir en snow, pero también podemos ir con esquises Y la verdad es que se ve muy guapo A ver, vamos a ver si puedo hacer algún truco con esto A ver, a ver, a ver ¡Woohoo! ¡No, no, no! Tengo que aprender mucho de este juego Literal ¿Vale? ¡Ah, que voy de espaldas! Vale, pues vamos a intentar ir un poquito mejores Vale, el mapa es gigante Por ejemplo, quiero teletransportarme a esta montaña Vale, aquí estamos ¡Wow! Pero aquí no hay mucha nieve, ¿eh? No sé si voy a poder hacerlo bien aquí Vale, creo que es momento de cambiar Como estáis viendo, podemos ir también en bicicleta Y en bicicleta ya, por ejemplo, por este caminito ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! Vale, vale No, no, sigue, 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 sigue ¡No! Vale, creo que este descenso va a ser un poquito complicado Tengo que mejorar A ver, derrape Uf, puedes hacer derrapes muy guapos A ver, derrape aquí Bien Vale, se viene un salto Se viene salto, se viene salto, se viene salto ¡Uhú! Me caigo, me mato, me mato Hay problemas, chicos Vale Aquí creo que estamos bastante bien Es una zona donde creo que podemos hacer trucos muy chulos Vale, metemos el nitro aquí Aquí voy a hacer un backflip ¡No! ¡Uy, qué guapo! Voy por el medio del bosque Y yo creo que por eso me está ya saliendo todo tan mal ¿Por qué? No encuentro... ¡Uy! Este me sale bien ¡Increíble! ¡Uh! Me flipé, me flipé Demasiado épico El objetivo de hoy va a ser Practicar hasta convertirnos en los mejores riders Para ganar una carrera Está muy complicado, por ejemplo Porque es que no sé ni saltar ¡No, no! ¡La roca, la roca! ¡Uf! ¡Cómo la he esquivado, bro! Vale, bien Este salto Este salto es muy épico ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale Cae bien, cae bien, cae bien ¡Increíble! Bueno, se puede caer mejor Pero... ¡No! ¿Qué haces haciendo un backflip ahí? Vale, si subo arriba de esa montaña Y luego me tiro Vamos allá Tenemos una moto de nieve Para desplazarnos más rápido Vale, creo que aquí no hay nieve Y esto ya no sube Le está costando demasiado Mirad el mapa ¡Qué grande es! Ya estamos montados en la bici Y ahora ¡Que empiece lo bueno! Vale, cuesta abajo sin frenos ¡Ulo, ulo, ulo! Estoy con una rueda solo ¿Vale? ¿Vale? Brutal Increíble ¡Uh, uh, uh! ¡No, no, no! ¡No mueras! Vale, esto es épico Aquí hay salto ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! He perdido velocidad He perdido velocidad Vale, llegó el momento De hacer nuestra primera carrera Va a ser un descenso Y va a ser bastante épico ¡Vamos, chicos! ¡Esto arranca! Hay que meter un derrape ¡Uf! ¡Hala, hala, hala! ¿Y esto? ¡Uf! Pedaleamos, pedaleamos, pedaleamos ¡Dios! ¡Salto épico! ¡Salto! ¡Uh, uh! No te mueras ¡Uf! Menos mal ¡Uh, uh! No me lo creo Ese fue muy épico Vale, esta 100% Hay que caer bien, ¿eh? ¿Vale? Es muy buena Es muy buena esta, ¿eh? ¡No! Vamos ¿Vale? ¿Uno? Meto doble Meto doble ¡Uh, uh, uh! ¡Let's go! Increíble Cómo me ha salido de bien, bro Y llegamos a la meta Soy malísimo Vale, mi objetivo Está claro cuál es ¿No? Subir arriba de una montaña Y tirarme con los esquís ¡Una! Mirad la pendiente Que estoy subiendo, ¿eh? Se ve... Épico Vale, cuidado, cuidado ¡Hostia! ¿Bajamos ya? ¿Bajamos del tirón? Espérate No te la piñas, creative ¡No! Te la piñas ¡No! ¡Qué bien! Seguimos, seguimos ¡No! ¡No! La columna, bro Ah, ¿puedo subir incluso más arriba todavía? Evidentemente necesitamos la moto para ello Así que a ver si puedo hacer un truco Creative truco Hasta arriba quiero subir ¿Me estás diciendo que puedo ir en bici desnudo? No me lo puedo creer Vale, vale, vale Estoy arriba del todo Espera, espera, espera Voy a intentar subir arriba Y desde ahí arriba me tiraré Vale, creo que mi personaje Debe de estar pasando un poquito de frío, ¿eh? Vale, me pongo los esquís ¿Vale? Primer truco completado No me lo puedo creer Uy, me pongo de espaldas A ver, a ver ¡Dios! Vale, caigo bien Sería demasiado épico, ¿eh? No me lo creo que he caído bien, chavales ¿Vale? ¡Uhú! No te creo, ¿vale? Espectacular Vale, mucho cuidado por aquí, chicos Voy de espaldas A ver si me sale un truco ahora No me lo creo ¡Increíble! Ahí veo un salto Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¡Wow! Epicardo Increíble ¡Increíble, chicos! Me está molando muchísimo ir al esquí, bro Vale Vamos en snow ahora Es bastante complicado el snow Pared de battle Pero no lo es Vale Este salto puede molar Este salto puede estar fresquito, ¿eh? ¡Uy! No sabía ¡Wow! No sabía que podías ir por las barandillas Vale, la idea es que entremos a una carrera A ver si la puedo ganar Aunque cada vez soy un poquito mejor ¡Wow! ¡No, no! ¡Carretera, no! Vamos a probar ir a una carrera, chicos A ver, a ver por aquí ¡Wow! Eso fue muy épico, chavales Alucino mucho porque los gráficos que tienes son increíbles, tío Vale, tenemos que hacer este descenso, pero bien ¿Bien? Buen frontflip ahí Vale, voy a ver si aquí puedo pegar un derrape bueno ¿Bien? Vale, a ver si puedo hacer un truco aquí Porque este es el que hicimos antes, creo Vale, vale, vale Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien Pedaleamos un poquito No me lo puedo creer Cae, cae bien, creative ¡Uh, uh, uh! ¿Vale? Brutal No me lo creo Creo que estoy haciendo tiempo récord ahora, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, esta es buena ¿Esta es buena? Increíble ¡Uf! Llegamos a la línea de meta heridos, pero llegamos Chicos, mirad dónde estoy Mirad esa montaña de ahí arriba Hola, amigo, ¿cómo estás? Tengo un poquito de frío, ¿eh? Pero bueno, todo bien Vamos a probarlo ¡Uh! Nah, es imposible Es imposible, me muero, me muero ¿What? 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 No, 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 no Es imposible, es imposible Es imposible ¡Una! No me lo creo Nah, me flipé, me flipé Mira, 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 mira Vale, estoy concentrado, chicos Si se me va Palmamos ¿Vale? ¿Vale? Ahora vamos bien ¡Uh! ¡Qué bueno eso! Vale, por aquí justo tenemos una carrera de bicis ¡Vamos! Me impulso un poquito Vamos a ver si la podemos ganar Vale, voy el primero, ¿eh? No ¿Qué haces? ¿Qué haces, creative? Le he dado sin querer Vamos por aquí Hay que adelantar a esos como sea ¡Buah! Aquí va a haber salto épico, ¿eh? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, creative? ¡Me salió bien! Voy tercero Le aceleramos un poquito Me he puesto primero, chicos Espectacular ¡Uhú! ¿Qué has hecho? Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla, chicos ¡No! No me lo creo No me lo creo lo que acabamos de hacer ¡Dios! ¡Este salto va a ser épico! ¡Esto va a ser épico! Estoy muerto Es imposible que caiga bien O sea, ni de broma Era muy complicado Creo que sigo primero, ¿eh? Vale, un poquito acelerón ¡Buah! Y he tenido que derrapar ¡Hostia, el salto este! ¡Uh! No me lo puedo creer Caes bien, creative Caes bien ¡No! Caí bien Justo en la línea de meta No me lo creo Y me adelantan todos No me lo creo ¿Vale? Cuidado Increíble Ahora sí que he caído más o menos bien ¡Let's go! Acabando con estilo No me voy yo de aquí sin ganar una carrera O sea, así lo digo ¿Por qué voy vestido de dinosaurio, bro? ¿Por qué vamos vestido de dinosaurio? ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Si me caigo por aquí la hemos liado Voy tercero ¡Dios! Vale Aquí hay un salto guapo Bueno, se me olvidó hacer el truco ¡Uh! ¡Frena, frena, frena! ¡Increíble! Vale, frene justo a tiempo Madre mía Buah, este salto ¡Ay, papito! No me lo creo ¡Uh! ¡He caído bien! No me lo puedo creer Cuidado, vengo por aquí Madre mía Y otra vez salto, chicos Se viene Se viene lo épico ¡Uh! Se me va, se me va, se me va ¡Buah! Lo he controlado Menos mal que he controlado la bici, tío Los descensos son demasiado frenéticos, tío ¡No, no, no! No sé ni por dónde voy ¡No sé ni por dónde voy! Vale Increíble ¿Me ha salido bien? Y llegó el primero Increíble El primero, bro ¡Mira el bailoteo! ¡Mira el bailoteo!